Música Muy buenas noches y así comenzamos la alfombra roja del Miss y el Mister Turismo Carabobo 2016 Por supuesto por aquí, por Valevisión, siempre trayéndolas a ustedes lo mejor de lo mejor de la moda, el entretenimiento y de todos los eventos de la ciudad de Valencia y Carabobo Así que vamos a comenzar con nuestro primer invitado, patrocinante oficial del concurso Adelante Mucho gusto, bienvenido al alfombra roja, un placer Un placer también y bueno, a la expectativa de lo que será este evento en esta noche lluviosa aquí en Valencia, apoyando el talento regional de la localidad y bueno Primera vez que nos acompañas como patrocinante Segunda vez, es el segundo evento que estoy aquí acompañándolos y bueno, encantado, fascinado de estar Bueno, ¿quién te viste el día de hoy? Porque estás guapísimo No, bueno, esto es un saco de Sara, un pantalón de Sara y bueno, esto es un pequeño toque mío personal Claro, el estilo como siempre Bueno, esperamos que disfrutes del evento y que nos sigas acompañando en los próximos años Un placer Gracias Gracias, yesas, ¿no? Bienvenida a la alfombra roja, un placer Cuéntenme Bueno, nosotros venimos esta noche con mucha emoción Somos patrocinantes oficiales, Amura Bikini Diseñamos las piezas exclusivamente para las mises del día de hoy Vamos a ver qué tal las lucen Estoy segura que las van a lucir espectaculares porque todas son bellísimas Bueno, quiero contar que soy fanática de sus trajes de baños Los sigo en todas las redes sociales, me encantan Espero poder algún día también depilar, ¿no? Por favor Claro, ¿no? Y te esperamos allí, por favor, por supuesto A ver, ¿qué te queda lindo que yo? Estoy segura que te queda cualquier cosita bien linda Claro que sí, y cuéntame cuál es la colección que vamos a disfrutar el día de hoy ¿Es una colección nueva o es una colección ya...? Es una colección que se hizo pensando exclusivamente en el Miss Turismo Carabobo, ¿sí? Se inspiró en los paisajes naturales, en los animales naturales que tenemos acá Las guacamayas, muchas aves, ¿sí? Hoy vamos a ver una colección muy turística, digámoslo así Qué hermoso, qué hermoso Por supuesto alusivo a nuestro concurso que es el Miss Turismo Demostrando todo el turismo que tenemos en nuestra región Cuéntame, belleza, ¿quién te viste hoy que estás hermosísima? Yo misma ¡Ay, qué bello! Hacen traje de baños, traje de cala Ellas son multifacéticas, como dignas representantes de la mujer venezolana Espero que disfruten de su colección y disfruten de todo el evento comentario Muchísimas gracias y bienvenidas Adelante Bueno, y aquí continuamos con unos amigos de la casa Ellos siempre nos acompañan Bienvenidos, por favor, a la alfombra roja Un placer tenerlos, un placer tenerlos acá Somos amigos desde hace ya un tiempo, ¿no? Del medio, ¿no? Pero ya más que conocidos somos amigos porque nos encontramos en todos los eventos, ¿no? Y cuéntenme, ¿quién los viste hoy que están muy guapos? Yo de Sara Bueno, yo un poco entre diseñadores emergentes Entre ellos está Ana Karina Estopiñán Que también es parte de la sociedad de la productora Francesco Producciones Claro que sí Querida mía, un beso a Ana Karina también de la casa Bueno, espero que disfruten hoy de este evento Que lo hicimos con mucho cariño para todo el público carabobeño Para que nos deleiten el día de hoy, ¿no? Muchísimas gracias y bienvenidos Un placer Está resplandeciente como siempre Se te quiere Gracias También a Johnny y a toda la organización Bien amable, de verdad, gracias Por supuesto que sí Adelante y bienvenido Ok, seguimos con las constelaciones aquí Como dijo nuestro director Johnny Hoy vamos a tener unas constelaciones de estrellas No, en esta alfombra roja y en este evento Bienvenidos, por favor Adelante Las damas primero Siempre las damas primero Porque son las más bellas Bienvenida, mi corazón ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Rosmairi Suárez Muy buenas noches Muy buenas noches Bueno, Reinaldo Aldama Venimos de parte de Raga Producciones Aquí estamos apoyando, por supuesto Lo que es toda la producción Del Big y Mr. Turismo Carabobo Gracias por la invitación Y gracias a todo el equipo Muchísimas Cuéntame, ¿quién te ha visto hoy? Estás muy hermosa Me viste mi madre, Maribel Rodríguez Ah, ya sabemos Vamos a... Danos tus redes sociales O las redes sociales de tu mamá Porque también queremos saber Que me vaya a vestir En el próximo Miss Turismo El año que viene Así es, también aprovecho Para las redes sociales De Raga Producciones En Instagram Nos pueden encontrar Como arroba Raga Producciones En Twitter Como Raga P1 Y en Facebook Como Raga Producciones Mis redes sociales Es arroba Rosma 35 Las mías Me pueden seguir como Arroba Reinaldo Adelante Continuamos aquí En lo que va a ser La Alfombra Roja Del Miss y el Mr. Turismo Carabobo 2016 Y ahora recibimos A un guapo chico Bienvenido A la Alfombra Roja ¿Cuál es tu nombre? Julio Monteverde Cuéntame ¿Qué vienes a hacer Acá hoy? Yo soy el profesor De la teoría De las muchachas Y los muchachos Que estuvieron hoy Que tienen hoy La difícil tarea De participar En este concurso Un concurso muy completo Que les dio Esa preparación Que tanto necesitan Y bueno No fue difícil Muchachos muy talentosos Muchachos con mucho carisma Y que le pusieron Mucho empeño a eso Claro que sí Sin duda alguna Un rol muy importante Al que tú desempeñaste En la preparación De estos chicos Porque hoy Hoy en su noche final Ellos van a tener La gran responsabilidad De responder una pregunta Me dijeron a mí Sí Una pregunta Referida al turismo Por supuesto Y lo importante De vender a su estado Y de vender a su municipio Porque esa fue La labor que les impuso A la organización Y bueno Una preparación Con respecto a eso Bien interesante ¿Y tú crees Que todos estén preparados Y nadie se va a trancar O puede haber un poquito De nervios? Los nervios Siempre traicionan un poquito Pero se preparó Bastante sobre eso Se preparó sobre miedo escénico Improvisación Sobre contenido De verdad que hubo Una labor bien importante Y bien bonita Claro que sí Una preparación completa Sin duda alguna Con todos Todos los detalles Para que hoy Los chicos Y las chicas del MIS Y el MIS El turismo Carabobo Se luzcan Como siempre Muchísimas gracias Y bienvenidos Encianos carabobeños Bienvenidos a la alfombra roja Un placer Cuéntame ¿Cuál es tu nombre? Hola Muy buenas noches Mi nombre es Franklin Escorcha Pues acá de la mano Con mi compañero de trabajo Andro Apoyando pues A lo que va a ser Hacer turismo En nuestro país Venezuela Y de la mano Pues con la organización MIS Turismo Carabobo Pues apoyando esta noche Con el stand Y representando El hotel Caribbean Suite Ubicado en el estado Falcón Ok Para apoyar así Pues y Tratar de vender Lo que es nuestra flora Y la fauna Y apoyando a estos chicos Que hoy se desempeñan Un gran rol En la elección Pues de Nuestros nuevos representantes A nivel del estado Carabobo Claro que sí Sin duda alguna Te cuento que Por supuesto He tenido la oportunidad De ir a ese hotel Y es súper espectacular De verdad Me imagino que Como te estoy entrevistando Entonces me ganó Un día No, no, mentira Es jugando Cuéntame ¿Quién te viste hoy? Que estás guapísimo Mira en esta oportunidad Llevo pues Vestimente de esa serie De Rafael Peña Y estilismo de José Luis Hernández Que divino No, divino Bueno, bienvenidos Gracias por seguir Apoyando el turismo Y esperamos que sigan así ¿No? Bienvenidos Y que disfruten del evento Bueno Y enseguida Continuamos con más De la alfombra roja Del MIS Y el Mister Turismo Carabobo 2016 Por aquí Por Vale Visión Y siguen llegando Las estrellas Aquí A la alfombra roja En el Teatro Municipal De Valencia Del MIS Y el Mister Turismo Carabobo 2016 Y vamos a recibir entonces A Marcelino Empresario Valenciano Y a MIS Lara 2014 Bienvenidos A la alfombra roja Del MIS Y el Mister Turismo Encantada Mucho gusto Un placer ¿Qué pasa? Un placer Cuéntame ¿Quién te viste hoy? Que estás hermosísima Bueno la marca del MIS Venezuela Andartu Oficial Y usted Porque usted tampoco se queda atrás ¿No? Gracias ¿Cómo estás? Todo chévere ¿Quién te viste hoy? Armani Excelente Excelente Cuéntame ¿Cómo se sientan de estar hoy aquí En un evento tan especial Como es el Mister Turismo En la ciudad de Valencia? Uno de los más importantes Sin duda alguna Bueno de verdad Este la temporada de la belleza Empieza en todos los estados Y con él vienen Los castings regionales Como son los que van al MIS Venezuela Y como son los del MIS Turismo Que son de verdad Bastante importantes Y he visto que Con las redes han estado Demasiado activos En todos los estados Creo que va a ser el de Margarita Muy pronto Fue el de Lara Y bueno hoy estamos aquí Acompañando a los de Carabobo Claro que sí Claro que sí Sin duda alguna Los de Carabobo No nos podemos quedar atrás Porque queremos esa corona En el nacional Entonces los invito A que disfruten De un evento de lujo Que tenemos preparado Para todos ustedes Muchísimas gracias Y están guapísimos Seguimos Con todo lo que es La alfombra roja Del MIS Y el Mister Turismo Carabobo 2016 Y quiero agradecer Mi hermoso vestuario Por favor Miren esta belleza A un diseñador porteño Es orgullo para mí Porque soy de Portocabello Él es Gabriel Hernández Mi amor Miles de bendiciones Para ti Muchísimo éxito En tu carrera Y que sigas diseñando Estos trajes tan hermosos Y por supuesto No se me pudo olvidar Agradecer A toda la decoración De lo que es Toda la alfombra roja Que es por supuesto El señor Luis Ángelo Todo el encargado De esta majestuosa Alfombra roja Divina Entonces seguimos Con más detalles Del MIS Del MIS Y el Mister Turismo Carabobo 2016 Y seguimos con la transmisión Especial Del MIS Y el Mister Turismo Carabobo 2016 Hoy vamos a traer Acá la alfombra roja Vamos a recibir A una de las protagonistas De este concurso A la doctora Roja Representante de Dental Clinic Que fue la encargada De las sonrisas De cada una de las chicas Ajá Aquí la recibo Bienvenida doctora Un placer tenerla acá El placer es mío Por segunda vez Por segunda vez Sí Por segunda vez Tengo el honor De entrevistarla Por supuesto Una pieza clave En este concurso Sin duda alguna Un pilar fundamental Porque las chicas No pueden sonreír Sin pasar por la clínica Dental Clinic De eso estamos seguras Y por supuesto Falto yo Ahí Sí Soy la próxima Cuénteme Cómo se siente hoy Los trabajos fueron realizados El día de la presentación A la prensa Dijimos que íbamos en proceso ¿Ya hoy estamos totalmente listos? Pues sí Hicimos una campaña Muy bonita Toda enfocada En áreas verdes Para deslumbrar Las sonrisas Pues hicimos una campaña Donde mostramos nuestro trabajo Y bueno Ya estamos en otra etapa Ya vemos los resultados En la presentación A la prensa Teníamos muchas expectativas Pues ya recogimos los frutos Claro que sí Sin duda alguna Las sonrisas de cada una De las chicas Están espectaculares Relucientes De verdad Me encantaron Y le debo confesar Que esas fotos Quedaron espectaculares Vi unas trascámaras De unos videos Y me fascinaron ¿No? Esas con esas flores Esas rosas Unos atuendos rojos Como el que cargo yo El día de hoy Entonces de verdad Fue un buen trabajo realizado Cuénteme ¿Quién la viste hoy? Que está más guapa que nunca Bueno Me viste Daniel Fábregas Siempre voy de la mano De un gran y excelente diseñador Como él Claro que sí Saludos desde aquí a Daniel Amigo de la casa Y le invito entonces A que disfrute De un evento espectacular Y disfrute de sus sonrisas Porque sin duda alguna Van a ser las protagonistas Sí, sí, sí Van a ser los protagonistas Un placer Muchísimas gracias Adelante Que disfrute Bueno Y siguen llegando las estrellas Mis amigos Siguen llegando Todos los invitados especiales Cantantes Bailarines Empresarios Todos De la ciudad de Valencia Y es momento De recibir a una amiga De la casa Bienvenida Por favor Ella es la diseñadora De Summers Es un traje de baño Es un placer Mi corazón Tenerte aquí Estás bellísima También Vamos hoy A deleitarnos Con todos esos diseños Que nos trae Esta hermosa diseñadora Porque las chicas También van a estar En sus trajes de baño Disfrutando ¿No? No, no Es una oportunidad Vamos a vestir a los chicos Ah, vas a vestir Ah, pero hoy cambiaste A los chicos Sí, sí Quisimos variar un poco Siempre con las chicas No, vamos a darle Una oportunidad a ellos también Imagínense Eso es una sorpresa Hasta yo quedé sorprendida Esto es un patacazo ¿No? Que estás vistiéndose Una nueva colección Que sacaste ¿No? Definitivamente Me lancé con la línea De caballeros Y bueno Sacamos diseños Muy bellos Y muy coloridos En esta ocasión Bueno Hoy los chicos Entonces serán Sin duda alguna Los protagonistas Porque esos trajes de baños Van a apagar hasta los cuadritos Se van a ver hermosos Realmente increíbles Claro que sí Ellos lo son De verdad Cuéntame quién te he visto hoy Porque estás bellísima Yo misma La rediseñadora Por supuesto ¿Quién más? ¿Quién más la va a decir De ella misma Y hace unos trajes de baño Les cuento Hermosísimo Por favor Dinos tus redes sociales Porque todas esas chicas Y esos chicos Ahora también Quieren saber dónde comprarlos Bueno Instagram Twitter Arroba Somerson Y en Facebook Trajes de baño Somerson Muchísimas gracias Mi corazón Y que disfrutes entonces De tu colección Y todos esos guapos chicos Que van a Te aseguro Que lo van a desfilar Muy bien Disfruta del evento Muchísimas gracias Bueno Aquí llegan amigos Personalidades Gente de verdad Que uno quiere Porque son gente del medio No es gente de la casa Gente valenciana Talento carabobeño Que con mucho Pero mucho potencial Para exportar Seguimos Con toda la transmisión Del Miss y el Mr. Turismo Carabobo 2016 Y seguimos Con toda la transmisión Especial De los invitados Sumamente especiales Que tenemos aquí En la alfombra roja Del Miss y el Mr. Turismo Carabobo 2016 Y es hora de recibir Al que va a entregar La bufanda Eugenio Bienvenido Y a la Miss Guayana Rumbo al Nacional Que bien acompañado Está Eugenio Pasa por aquí Mi corazón Bienvenida A la alfombra roja Un placer Un placer Cuéntame Quién te ha visto hoy Porque estás hermosísima Nada más y nada menos Que Daniel Fábrega Un vestido Súper bello Y bueno Encantada de lucirlo Esta noche Claro que sí Daniel amigo De la casa Un beso Cuéntame Eugenio Te ves más guapo Que nunca Hoy estás reluciente ¿Quién te ha visto hoy? Luis Padrón Las ha traído Luis Padrón Sin duda alguna Un estilacho Qué bello Cuéntame Cómo te sientes Hoy en tu noche Porque sin duda alguna Tú también Eres protagonista Hoy Hoy vas a entregar Tu bufanda ¿Qué se siente Tuve ese año De preparación Que tuviste? Excelente Siempre hubo dificultades Como todo Pero siempre con la cabeza Hacia adelante Y bueno Nostalgia Que lo que da en este momento Que ya sabes Que vas a entregar Y toda la preparación Con los chicos Bueno Que den todo siempre Lo máximo Y a representar Bastante bien Carabó Claro que sí ¿Ya tienes tu favorito? Tengo mis favoritos Pero eso se demuestra Ahí en la tarima Claro que sí Bueno Bienvenidos al evento Que sigan disfrutando De este evento De lujo Que se ha hecho Para ustedes también Que ustedes son Los protagonistas Las estrellas De esta noche Adelante Y muchísimas gracias Por estar aquí En la alfombra roja Un placer Mi amor Muchísimo éxito En el nacional Muchísimas gracias Chao mi corazón Y bueno Seguimos con todas Las impresiones De los invitados especiales Del Miss y el Mister Turismo Carabó 2016 Por aquí Por Vale Visión Y siguen llegando Estrellas Aquí a la alfombra roja Del Miss y el Mister Turismo Carabó 2016 Es hora de recibir A un amigo de la casa ¿No? A Jan Jan Bienvenido No te hagas el duro Ven 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 Porque tú también ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi corazón Bienvenido a la alfombra roja Muchísimas gracias Gracias por recibirme Como solo tú sabes hacerlo Porque además estás bellísima Gracias Tú también Tú no te quedes atrás Quiero que me Quien te ha visto hoy Porque de verdad Estás deslumbrante Claro que sí Diferente Digamos que Más que deslumbrante Diferente Estoy de la mano De Daniel Fábregas Pues estoy luciendo Una de sus nuevas colecciones Lo vimos en el desfile Hace poco que estuvo En el World Trade Center Y bueno Ahora yo soy Como una pieza Para lucir estas lentejuelas Que hoy traigo Como diferencia Para marcar la diferencia En el estado de Carabó Y se merece Porque una noche como hoy Pues tiene que estar A todo brillo Por supuesto que sí Sin duda alguna Poniendo un estilo ¿No? Una marca diferente Por supuesto Nuestro amigo Daniel Desde aquí le enviamos Muchísimos besos Y abrazos Y felicidades Porque esto está espectacular Yo no quiero perderme La oportunidad de ya pasar Porque quiero ver A las 14 candidatas Y las 13 Las 13 chicas Que van a lucir allí Pues como todo Bien se lo merecen Voy a pasar de allá Para disfrutarme Todo el evento Dame un beso Como bien lo merezco Claro que sí mi amor Disfruta Y entonces bienvenido Bienvenido a este evento de lujo Por aquí entonces También nos encontramos A unas bellezas Bienvenidas Aquí es una amiga conocida Porque ya he tenido La oportunidad Bienvenida a mi corazón De entrevistarla En la presentación A la prensa ¿Cómo estás? Estás bellísima Mejor te digo ¿Cómo te sientes? Porque ¿Cómo estás? Ya te veo que estás bellísima Muchísimas gracias Bueno sí Vestida de Adalugo Espectacular Hoy honrada En esta noche final Que ha dado mucho De que hablar En el transcurso De este concurso Ha sido una espectacularidad Y estoy complacida Por esta invitación oficial Por cierto Me vine con la maquilladora oficial Del Mijarubo Universo Dulce Espia Yuta Bienvenida a mi corazón Hola Chévere Encantada de maquillarte Hoy esta noche Felizcar Y participar contigo En este evento Como invitada de honor En el Miss Turismo Te he encargado De mi compañero Oficial De mi turismo Es un honor Hoy estoy aquí Viendo Que hay ahí Para yo ver Claro que sí Bueno y desde ya Entonces las invito A que sigan disfrutando Del evento Sin duda alguna Un evento de lujo Bienvenidas Y que lo disfruten Bueno y así es Llegan estrellas Se van Porque ya estamos A punto Un poquitico De comenzar Lo que va a ser La gran noche Del Miss y el Mr. Turismo Carabobo 2016 Aquí en el Teatro Municipal De Valencia Y ya regresamos Con toda la exclusiva De la alfombra roja Del Miss y el Mr. Turismo Carabobo 2016 Y es hora De recibir A unos invitados De lujo A una carabobeña Valenciana Y a un Mister Bienvenidos A la alfombra roja Del Miss y el Mr. Turismo Carabobo 2016 Bienvenidos Gracias ¿Cómo están? ¿Qué bellas están Esta noche? Gracias Un placer Un placer ¿Qué bellas están? Cuéntame ¿Quién te ha visto hoy María José? Francisco García Es un diseñador valenciano Hizo un trabajo Súper lindo Con este vestido Así que vamos a ver Cómo se va a ver En escena Porque aquí En persona Yo quedé impresionada Me encantó Claro que sí Estás guapísima Y tú Andrés Cuéntame ¿Quién te ha visto El día de hoy? El soleno Pedro Carrasquero Agradecido por el publicir Este gran diseño Y bueno Todo saldrá bien Con el favor de Dios En este evento Cuéntame ¿Cómo te sientes De estar hoy acá En el Teatro Municipal A un evento del Miss Y el Mr. Turismo Carabobo? Feliz Contento Y súper agradecido Por parte del presidente John New Pérez Por hacerme la invitación De estar esta noche presente Y de valor a todas las chicas Y a los chicos En esta edición Del Mr. Turismo Carabobo 2016 Claro que sí María José Cuéntame Hoy tienes una Una tarea muy grande ¿No? Una gran responsabilidad De animar Cuéntame ¿Cómo te sientes En esta tarea Que ya para ti Es algo natural ¿No? Bueno Me encanta Me encanta Que el Miss Turismo Carabobo Me haya elegido Como la animadora oficial De este evento Vamos a ver Cómo sale este trabajo Con George Villón Estoy segura Que va a ser muy bueno Y que vamos a disfrutar la noche Y vamos a entretener al público Que es el objetivo Claro que sí Claro que sí También vamos a tener por aquí A George Dentro de un momentico Y bueno Los invito entonces A que pasen Y disfruten del evento Como tal Disfruten del Miss Y del Mr. Turismo Que toda la organización Y todo el equipo De producción de Valedición Les tiene preparado Un evento de lujo Así que bienvenidos Y gracias Gracias Adelante Bueno Y ya Con las impresiones De los invitados Más especiales Los invitados de lujo Continuamos Con lo que va a ser Toda la transmisión especial De la Fombra Roja Del Miss Y el Mr. Turismo Carabobo 2016 Por aquí Por Valedición